¿Con quién? Con un joven con síndrome de Down. Sí, señores, este es el panorama. Miren qué es lo que está pasando con miembros de la policía. Sí, en ese momento de la situación en la cual se generaba en el momento de ser retirados estos invasores en el sector Cochabrande, agredieron nada menos que a una persona de síndrome de Down. Ahí podemos ver las imágenes en las cuales estamos detallando y que esto preocupa para que vean cómo es el accionar. Lo tienen que retirar, ese jovencito, al padecer sector, porque era situación difícil. Para que vean, ahí estaban lanzando con balacrimógena, me lavan la cara, sí, seguramente un familiar. Toda esta situación se ha dado. Mira, lo que está actuando la policía en estos instantes, amigos. Ahí están golpes y golpes a este señor. ¿Cómo le tratamos? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mira, mira! Este señor es el accionario, no es la misma policía, está también, tiene que intervenir, este señor tiene que intervenir, esta persona que veas ahí es una persona discapacitada, esta persona que veas ahí es una persona discapacitada que ha sido golpeada por parte de la policía. La han golpeado a la policía, mira, muy bien en estos instantes, había sufrido un golpe, esta persona que está aquí es una persona discapacitada, es rojito, y ha sido justamente golpeada por la policía en estos instantes. Mira, hemos visto las imágenes, ahí le han golpeado a esta señora, ha sido discapacitada, es una persona discapacitada y ha sido salvajemente golpeada por parte de los efectivos de la policía nacional del Perú en estos instantes. Padre, han sido... Señor, estamos grabando, señor, no, 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 no. No, no, no. Y grabe todo. No, no, aquí estamos grabando todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando estamos grabando. ¿Por qué se abusa con una persona especial? ¿Por qué te abusas? Bueno, sigan el lío acá. Amigos. Hay bronca, amigos, aquí en estos instantes. Hay bronca, amigos, hay líos aquí en Cochagrande. Donde precisamente también hay este sector que vemos porque este sector puede ser invadido.